Hola, esta es nuestra primera semana hablando acerca de Gotas de Vida. Hoy veremos o estaremos leyendo Hechos capítulo 4, versículo 12. Para algunas Biblias, o en algunas Biblias, está en la página 1360. Y dice, Dios nos está diciendo que Jesús es el único que nos trae salvación. Y que Jesús es el único que nos libra de la muerte eterna. Nadie más lo puede hacer. Que tengas muy buen día o muy buena noche. ¡Suscríbete al canal!